¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a Estructurar información mediante arreglos que permitan el manejo de datos homogéneos en memoria. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer los arreglos en función de los tipos de datos. Seleccionar la estructura más adecuada de acuerdo al almacenamiento de datos homogéneos. Clasificar los tipos de arreglos según las características de cada uno. Reconocer los métodos de ordenamiento de datos. Resolver problemas que requieren el uso de arreglos para el almacenamiento de datos homogéneos. Mantener el orden necesario en la organización de la información. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación específica. Esta se denomina aplicando arreglos en el manejo de datos homogéneos en memoria. En ella deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Hasta el momento usted ha planteado y diseñado soluciones algorítmicas en las que se usan estructuras de datos simples o lo que usted ha conocido como variable. Sin embargo, existen otras estructuras de almacenamiento de datos que se utilizan para otros fines o requerimientos. En esta unidad didáctica tendrá la oportunidad de identificar y aplicar las estructuras de almacenamiento de datos homogéneos, llamados arreglos y en particular los que se denominan vectores o arreglos unidimensionales en el diseño e implementación de algoritmos para la solución de problemas que requieren el manejo de varios registros al nivel de la memoria RAM. Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación propuestas para esta unidad didáctica le permitirán ejecutar los criterios de desempeño con los que alcanzará el elemento de competencia de esta unidad que es estructurar información mediante arreglos que permitan el manejo de datos homogéneos en memoria. En la segunda actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que es la central, usted podrá identificar y seleccionar la estructura de datos más adecuada de acuerdo al almacenamiento de datos homogéneos, podrá distinguir los tipos de arreglos según las características de cada uno, organizar y operar los datos e información utilizando tales estructuras o arreglos. Esto es de gran importancia puesto que usted como profesional del desarrollo del software deberá conocer y manipular correctamente distintas estructuras para el almacenamiento de datos, ya que a partir de estas se pueden realizar distintas operaciones de manipulación sobre los mismos para dar respuesta a los requerimientos que le planteen en su entorno laboral. De la forma como usted estructure los datos, dependerá qué tan eficiente y rápidamente pueda manipularlos para obtener los resultados requeridos que soporten la toma de decisiones. Cabe resaltar que los desempeños que usted alcanza con el desarrollo de esta actividad no solamente se evidenciarán en el ámbito laboral, sino también en su contexto personal, pues usted estará adquiriendo el conocimiento, las habilidades y las actitudes para manipular adecuadamente datos e información que faciliten su desenvolvimiento en la vida diaria de forma rápida y eficiente.